Clínica taparranda de gente cínica Tengo estética mi lírica sin física Que va a mandar a todos estos povos sus rimas patéticas Los demás ritmos Que no se explica Que la del malato con las rimas más maricas Pero de todas maneras este no se explica Porque cada vez que me ve El hueco es puro te falco De una estética es una Sigo haciendo malédica Ruta pero como sea Y entonces vamos a decir Mujer así como paramos como te hagas Aquí vengo a burlar del underground Mi rimán aquí así que burle burle lo matando Tengo permiso que te lo le di lo metero que se me bandera Tengo un estilo que con mi correo Represento Venezuela Cállese la boca Usted no lleva ritmo Ustedes están copiados del flow si tu es cocuyuela Pa Ay acuyuela que siempre de cocuyuela Tranquilo me una porque ustedes como pueden Están estrapando las muelas Pero tranquilo que mi flow si el filet va a pasar Me tienen que subir en escalera Tienen que subir en escalera Saben que no pueden Pero delante que los bobos van a traer Y te retroceden que no pueden Como dice apa el 47 No se va a montar en el carro porque nos maneja y llueve Saben que no te llueve Es mejor que tu la drenes y que te entrenes Pa ver si llegas a este fucking level Te llenes con mi pack que no hago hip hop para mujeres Si no para el hip hop permitido entro en mi ADN Tienes un ratón que es una mala criado No arrapa a las mujeres si no tu lo mal que me ha pagado De esa que siempre la he rechazado Deja de estar sacando el dedo así Parece todo maripiao Afuminado, todo volteado Que te andan equivocado Como el rap no es parando La cosa te equivocado De muchos raperos que andan cagados Y no se escuchan mi límite Y son malas letras Y ven frustrados Ey, pere No se espere No desespere ¿Qué quieres? Es el combo rebelajo de pere Pues que la esperes Igualito no me detienen Bobos que tienen que venir Para insuccionarme el pene Que les duele men Yo tengo el estilo que siempre avanza Estos bobos en mis líricas nunca me alcanzan Lírico, háblale a estos bobos Que quieren venir a ganarnos rubiendo con unos lobos ¿Qué es eso? Es mentira Rubiendo con unos lobos Pobre niño con mi miedo Que cogen con todo Entienden con mi pez Que pa mi todos son unos bobos Y que le guardan en la cara Pero con la mano y codo En el mundo En el mundo Que siempre quieren la piatra Y que los subire compadre No me vayan en mi zapo Porque estas cuerdas de sapo Siempre los voy a rechazar Quieren un cinturco Como uno hay dos Como uno hay tres De fana que tengo la bendición de Dios A preso mira que te quito yo el estrés Y como yo hubiera en dos entonces sería mi clon Así mi paz Mira que yo vengo en el vital Y así mismo compa Mira vamos a cenar No ves compa El estrés Se lo digo así Ya 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 Dale pues Yo no hago ni voz para el público Me tiene compi que siempre decido un músico Porque en esto me gusta matar a los estúpidos Si hubiera el clon de mi lo mato como la película único Esto es el público Pa' todos ellos Que yo le estrelló hip hop y tengo mi sello Si uno plebe yo por eso que yo lo veo Hoy no pueden conmigo J J Ha llegado Bruce Lee Te vas a lanzar contra Muhammad Ali Oji Quieren me dice contra mí No sé por qué Está pasando de moda como el Bruce Lee No es mí No podrán ganarme No pueden conmigo estos fulanos de tales Que quieren que en instrumentales Su única canción se llama aventuras en pañales No me iguales Dejen la de los instrumentales Hablame tú En los instrumentales La música es mi novia Por eso combi las rimas todas son obvias Ellos lo que hay hip hop mitos son demonios Como comparar a Lady Gaga con Gabilonia Que maldita sea que eso no se hace No sea parce que yo tengo buen balance Por eso combi yo te voy a enseñar rap Eso sería como comparar a Shorty Daddy Pero cuando haces crack Así Coño papá Tú no puedes hacer de eso Porque son diferentes estilos Diferentes sesos Por eso es un proceso Todo un día como los presos Y... Rapiales todo un proceso En eso Puedo hablarles millones de minutos Tienen que hip hop que yo siempre me los enyuco Que no pueden conmigo por esos tan diminutos Por marico hijo de puta feminao O sea por puto Puto Soy dentro de instrumentales Yo soy inteligente Yo soy inteligente Que dice que es el puto Pero tranqui...